cáncer estos son los números de la suerte para tu vida te van a traer suerte entre el 15 y el 22 de octubre tu número favorito 19 otros números de dos cifras cargados de buenas vibras 0 1 46 y 37 de tres cifras te regalo el 370 y de cuatro cifras para que apuestes más y ganes más 55 54 tu color de la suerte entre el 15 y el 22 de octubre será el color dorado la mejor hora del día para apostar y tener más chances de ganar 7 de la tarde y cuando vayas a jugar hacelo en compañía de una persona del signo de libra porque la capacidad para pensar y razonar sobre cuáles podrían ser los números ganadores va a potenciar tu buena suerte además entre el 15 y el 22 de octubre cáncer vas a recibir una gran carga positiva por parte del elemento fuego te sugiero que unas horas antes de ir a jugar enciendas en casa una vela amarilla y una vela dorada sobre las cuales habrás tallado escrito los números que vas a jugar y apostar éxitos cáncer y mucha abundancia para tu vida lo que pasa es que una vez más fácil que va a ser la fuerza y la segunda vez más en la cabeza y finalmente te pareció el 270 yэu lo que te pude a jugar con la la cifras